FUERA FRANCIA Junta Militar expulsa al embajador galo de Níger. Los gobernantes militares nigerinos anuncian que el embajador francés ya no tiene inmunidad diplomática en el país africano y ordenan su expulsión. Según un comunicado publicado este jueves, la Junta Militar de Níger ha informado que el embajador francés en el país, Sylvain Ité ya no disfruta de los privilegios e inmunidades inherentes a su condición de miembro del personal diplomático de la embajada. Asimismo, un documento confirmado como auténtico por el jefe de comunicaciones de la Junta afirmó que las tarjetas y visas diplomáticas de la familia del embajador fueron canceladas. El gobierno militar que desde finales de julio tiene las riendas del país de África Occidental, ordenó el pasado viernes al embajador francés que abandonara este territorio en un plazo de 48 horas en respuesta a las injerencias realizadas por el gobierno galo que, según denunció la Junta Militar, eran contrarias a los intereses de Níger. A su vez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró el lunes que el embajador galo permanecería ahí en Níger a pesar de la presión de la Junta y reiteró el apoyo de París al derrocado presidente Mohamed Basoun, aliado de Occidente. El 26 de julio, un grupo de oficiales de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa de Níger, integrados en el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria, CNSP, proclamaron la destitución de Basoun y el 28 de julio, el general Omar, Abduramane, Chian y asumió las funciones y atribuciones del jefe de Estado y del representante de Níger a nivel internacional. Basoun, detenido desde que fue derrocado, es un aliado de las potencias occidentales, según denuncia la Junta Militar que avisó hace varios días que Francia planea restituir al presidente depuesto mediante una intervención militar y llamó a la nación a estar vigilante, además autorizó a los países vecinos de Mali y Burkina Faso a intervenir en su territorio en caso de haber cualquier operación de asalto. P.M.C. Wagner en África y Oriente Medio reemplazará a P.M.C. P.M.C. Redut. La empresa militar privada, P.M.C., Redut está intensificando su actividad en Oriente Medio, ampliando su presencia en Siria y estableciendo operaciones en Libia. P.M.C. Según información de fuentes, esta empresa trabaja de acuerdo con los manuales tácticos de P.M.C. Wagner, la famosa firma militar privada rusa. Curiosamente, la supervisión del reducto es llevada a cabo por el ex Wagner y héroe de Rusia Trocev. Además, el reclutamiento para Redut pasa por Molchino, la base que anteriormente albergaba el P.M.C. de Wagner. La información sobre este tema es proporcionada por Anastasia Kasevarova. Tal expansión de la actividad de P.M.C. en el Medio Oriente puede tener varias consecuencias. Según los expertos, esto aumenta la influencia en la región, especialmente ante una reducción en la presencia de Occidente. Cabe destacar que un día antes hubo información de que P.M.C. Wagner finalmente podría dejar de existir después de la muerte de líderes clave. Por lo tanto, se supo sobre la difusión del mensaje de que se aconsejó a los combatientes de una compañía militar privada que buscaran otro trabajo, ya que la competencia en África y Medio Oriente se está volviendo muy seria. En Sudán, las fuerzas de RBU capturaron una base clave del cuerpo blindado del ejército. En la capital sudanesa, Jartún, continúa una lucha entre el ejército regular y los grupos armados por el control de una base militar clave. Según testigos, la Fuerza de Reacción Rápida, RSF, dirigida por Mohamedan Dandaglo lanzó un asalto a la vasta instalación estratégica desde varios frentes el domingo. Los residentes del área de Al-Shahar, donde se encuentra la base, informaron de grandes bajas en ambos lados. El ejército, bajo el mando del general Abdel Fattah al-Buran, publicó varias declaraciones y vídeos afirmando que los ataques de RSF habían sido repelidos. Sin embargo, la Fuerza de Reacción Rápida dijo que había tomado casi por completo el control del campamento, y solo pequeñas áreas seguían en disputa. La guerra entre generales rivales y antiguos aliados comenzó el 15 de abril. Se estima que casi 5.000 personas han muerto desde entonces. Según la ONU, más de 4,6 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares durante los cuatro meses del conflicto. El coordinador humanitario de la ONU, Martin Griffiths, reiteró su llamamiento a ambas partes para que cesen las hostilidades y permitan el paso de la ayuda humanitaria, especialmente en Kadugli, donde la carretera principal a la ciudad está bloqueada por un grupo armado. El Comité Interestatal de la Unión Europea El Comité Interestatal de Aviación no investigará el accidente del avión de Prigocín. El evento tuvo lugar el 23 de agosto en la región de Dver. Según la información publicada en el sitio web de la Comité Interestatal de Aviación, el Comité no investiga y no comenta sobre las circunstancias del incidente. La peculiaridad de este caso es que el Comité Interestatal de Aviación, por regla general, investiga todos los incidentes con aviones rusos. Un ejemplo es la participación del Comité en la investigación del accidente del A321 sobre la península del Sinaí en 2015. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia se comprometió a investigar este caso. El portavoz presidencial Dmitry Peskov confirmó que se trataba exclusivamente de la investigación rusa, señalando que no se puede hablar de ningún aspecto internacional. Esta decisión plantea ciertas preguntas, especialmente dado que Brasil, el país que produjo el avión, ofreció a Rusia su asistencia en la investigación. La respuesta fue una declaración de que Rusia en este momento no va a investigar el accidente de acuerdo con los estándares internacionales. Tal decisión puede tener antecedentes no solo técnicos, sino también políticos. Si el Comité Interestatal de Aviación estuviera involucrado, los resultados de la investigación estarían disponibles para todos los países miembros del Comité, incluidos los países de la CEI, que pueden no estar incluidos en los planes de los líderes rusos. El Comité Interestatal de Aviación Es obvio que se están considerando diferentes versiones, incluida la versión, ya sabes de lo que estamos hablando, digamos, una atrocidad deliberada, afirmó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov a periodistas, cuando se le preguntó sobre la investigación sobre la muerte de Prigocin. El funcionario ruso subrayó que los investigadores aún no habían llegado a conclusiones formales sobre lo que ocurrió exactamente. Esperemos los resultados de nuestra investigación rusa, declaró al respecto. Descartó la participación de instituciones internacionales en la investigación, y aseguró que las pesquisas están a cargo del Comité de Instrucción de Rusia. El avión privado Embraer en el que Prigocin viajaba a San Petersburgo se estrelló al norte de Moscú, matando a las 10 personas a bordo el 1 de agosto de 2023, incluidas otras dos figuras destacadas de Wagner, los cuatro guardaespaldas de Prigocin y una tripulación de tres personas. Algunos medios occidentales afirmaron que el Kremlin podría haber estado detrás del accidente aéreo, lo que llevó a Moscú a tachar dicha especulación de una mentira total. El viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que se están realizando los peritajes técnicos y genéticos, y aseguró que la investigación se llevará a cabo en su totalidad y se llevará a cabo hasta su fin. Tras enviar sus condolencias a las familias de las víctimas de la citada catástrofe aérea, el representante ruso calificó a Prigocin de hombre de negocios con talento y elogió su importante contribución a la lucha contra Ucrania. Gracias. 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 Gracias.